En un principio parecía un disparo al aire, un globo de ensayo, mucho histrionismo de la señora Chirinos, sorprendió a muchos, hasta su propia bancada, José Williams estaba al costado y la miraba como diciendo ¿qué estás diciendo? Pero de pronto consiguió un primer respaldo de renovación popular, el congresista Montoya dijo bueno, esto puede ser una suerte de interpelación presidencial, figura que no existe, una novedad, pero después aparece la señora Keiko Fujimori respaldando este pedido de vacancia, habiendo sido competidora de Pedro Castillo, ciertamente. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, para empezar hay que decir que este tipo de medidas que son extremas, son regulaciones extremas que están previstas en la Constitución, se han empezado a utilizar con cierta regularidad, es decir, se ha convertido en parte del juego de nuestra democracia, para bien o para mal, y las reglas funcionan no solamente pues basado en lo que está escrito en el papel, sino en cómo los actores políticos la usan, es decir, en la vocación que tienen los actores políticos para usarla. Y en el Perú, pues, le estamos empezando a usar, no empezando a usar, ya estamos ya con una suerte de apropiación de esta medida extrema como algo bastante regular. Eso para comenzar. Segundo, esta medida en realidad puede ser, depende de cuánto los presidentes están blindados en el Congreso. ¿Ok? O sea, presidentes, lamentablemente hemos tenido, digo lamentablemente porque los presidencialismos sufren cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria. ¿Ok? Mientras los presidentes en el Perú, pensemos el año 2000 en adelante, han tenido mayoría parlamentaria, este tipo de medidas no eran pues, no podían llevarse a cabo porque estaban protegidos. Pero no solo eso, ni siquiera se pensaban, ¿no? O sea, eran medidas absolutamente extremas, ¿no? Que empezó con Kuczynski, precisamente. Exactamente. Pero la tentación empieza a legitimarse, lamentablemente, por la poca vocación de las oposiciones, cuando la oposición se da cuenta que tiene los votos para usar de manera arbitraria a veces este tipo de normas, ¿no? Entonces, ahora, se requieren 87 votos en el caso extremo y, por lo tanto, eso significa que el Ejecutivo debería tener al menos 44 votos para defenderse, para protegerse. Y este gobierno, si vemos el nivel de cohesión que hay entre Perú Libre y Juntos por el Perú, podría llegar a tener los votos para evitar esta medida extrema, ¿no? Pero en varias oportunidades, el mismo presidente de la República, bueno, ha cuestionado esta figura de la vacancia, le ha dicho vagancia incluso, y asegura que su fuerte, el respaldo, lo encuentra en la ciudadanía. Sin embargo, hay muchos eventos en los que el presidente no participó, cancela los viajes a último minuto, deja esperando a los ciudadanos por varias horas. ¿Esto crees que juegue un papel en contra del presidente en ese encuentro más populista que él tiene? Bien, normalmente uno esperaría que los presidentes impopulares, los presidentes con baja popularidad, son pues más fáciles de poder ser destituidos o se legitima de algún modo este tipo de medidas. Pero recordemos que Vizcarra fue destituido con un nivel de aprobación de más del 50%. Entonces, no había protestas sociales, no estábamos ante una crisis, sino fue básicamente pues el antojo de una oposición. Yo creo que lamentablemente, como vemos en el país, las medidas legales, las medidas constitucionales que se pueden interpretar para cualquier bando, y en nuestra democracia lo único que previene de una destitución de este tipo es si el presidente está blindado o no en el Parlamento. A ese punto hemos llegado, que todo depende si el presidente tiene los votos o no. Claro, entonces, ¿cuánto se va minando la democracia de esta forma? Porque yo hacía la reflexión al inicio de esta entrevista. Si pasamos por el filtro de incapacidad para gobernar, igual reacción, vacancia, nadie hubiera gobernado cinco años. Si entramos a esa valoración de un gobierno a 120 días, por más que uno pueda pensar tal o cual cosa, unos ministros impresentables, funcionarios que realmente dan vergüenza ajena y propia, porque estamos hablando del Estado peruano, ¿pero de ahí a una vacancia? Es que el nivel de polarización en el que ha entrado la sociedad peruana ha hecho menos tolerable los errores del gobierno y también, por qué no decirlo, la legitimidad del Congreso. O sea, esto hay que verlo por ambos lados, ¿no? No solamente hay que verlo como un ataque al presidente, porque también hemos visto como ha habido intentos de deslegitimación al Congreso, sobre todo con Vizcarra, con Castillo, no hemos visto eso, tanto como sí con el gobierno anterior. ¿Qué sucede? Que hemos entrado en un ciclo de polarización, hay mucha más gente que se ubica al extremo izquierdo y al extremo derecho y que, por lo tanto, la polarización electoral se prolonga, continúa y lo que estamos viendo es precisamente la prolongación de esa polarización. Entonces, cualquier tipo de medida es vista con mayor, con menos tolerancia. Por ejemplo, hemos visto que ayer la presidenta del Consejo de Ministros tomó algunas medidas referidas a algunas empresas mineras, por ejemplo. Claro. Ya. Entonces, eso que puede haber sido una medida más regular, más normal, es visto como una amenaza ante la inversión privada, es interpretado como efectivamente lo es, o sea, una medida que genera mayor desconfianza y eleva los miedos que existen en los sectores. ¿Y cuál es para ti la figura o cómo es que queda la señora Keiko Fujimori? Digamos, asociada siempre, ella, su partido, su bancada, a vacancias. A desestabilizar el país. Una vez más, la señora Keiko Fujimori levanta las banderas de, vamos a vacar a un presidente, habiendo perdido la elección con el señor Castillo y habiendo perdido la elección la vez pasada con Kuczynski. Entonces, parece un poco de no aceptar derrotas. O sea, ¿cuál es el perfil para ti? ¿Cómo queda la señora Keiko Fujimori en esta situación? Lo que sucede es que hay un gran sector de la opinión pública, hay un gran sector de electorado que sí cree que es legítimo solicitar una vacancia a el presidente Castillo. Es decir, ella está buscando representar, estemos de acuerdo o desacuerdo con ella, hay que ver acá la interpretación. Hay un sector de electorado que le está pidiendo eso. Entonces, como los electorados se han polarizado, lo que busca es representar ese electorado radicalizado, ese electorado que tiene una posición de extrema desconfianza con el presidente. Claro, pero es un electorado que no le ha dado triunfo, réditos políticos. Es un electorado que tiene un nivel pero nunca gana. Ese es el problema, que no ha ganado una elección la señora Keiko Fujimori recurriendo a esta clase de estrategias. ¿No crees? Por supuesto, pero hay un incentivo para ser el líder o la lideresa de la oposición. O sea, hay que interpretarlo también de esta manera. No, claro, claro. El tema es que no le va a dar réditos. No le está dando hasta ahora, digamos. La estrategia no le está funcionando. De acuerdo, pero desde hace muchísimo tiempo seguimos hablando del Fujimorismo. Entonces, ok, no han ganado una elección, pero esta estrategia de representar a la derecha y representar posiciones más extremas en términos de desafío institucional, no da victorias, pero por lo menos se mete congresistas. Yo creo que ese es el incentivo que tienen. Se mete congresistas, primero los congresistas votan por vacancias. Bueno, Carlos Meléndez con nosotros, listólogo de 50 más 1. Bueno, muchas gracias, Carlos.